¿De qué me están hablando? Me congelé los dientes, la Ema también Me congelé los dientes Estaron literal por el poto, ni trabajo Estaron literal por el poto, ni trabajo Loco, la asesina empezó a abrazar a Ligori y se puso a llorar Y se puso a llorar Hola, bebis Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Tengo hambre, son las 11 de la mañana Dormí caleta y me siento feliz por haber dormido caleta Y ahora voy a desayunar ¿Por qué yo lo digo? Voy a desayunar Hoy día vamos a armar el arbolito Sí o sí, hoy día se arma Mi amor Amor La carácter del video de hoy día Y nos ponemos a armar el arbolito, ¿ya? Pero no lo armes, po Amor No lo armes todavía Se cayó todo No grabé eso, fue chistoso ¿Qué hizo la cita? Te rompió ¿A dónde estaba? Un de tu mil árbol ¿Qué? Nani, no son bolas de jugar Tenés 850 ¿Sabés lo que pasa? Eso pasa por guardar el árbol armado No lo guardo armado Ah, por favor Lo sacaste de aquí Armado la pieza de tu papá Y a veces me aparecen aquí las luces ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Por mientras que voy a hacer esto Ya Voy a soltarla aquí Yay Bonnie 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 Bonnie, no, conocí esas facetas tuyas No es no Facetas funas Sí, Bonnie funas Funas, la Bonnie Y ahora vamos a armar el arbolito ¡A fin! Sí ¡A fin! Estaba terminando las cosas del canal ¡Al fin! Ah Quiero fundar a la Ema Por no dejarme escuchar por todo Porque no podemos poner música Mientras armamos arbolito Porque es por copyright Tan, tan, tan Tan, tan, tan Mira Ponte al labio para que vean La altura Si me pongo al lado tuyo Quédate más baja Ahí estoy yo Esta soy yo Hola, baby Ya chiquillo Ya chiquillo Este es nuestro arbolito Lo tenemos del año pasado Eh... No lo cambiamos ¿Por qué lo vamos a cambiar Todo nuevo? Ah, lo vamos una sola vez ¡Muy! Buenas Así que Vamos a poner primero Las luces Las luces El año pasado ¿Qué hicimos? Pusimos los adornos De bolita primero Y a generar las luces Fue súper complicado Que había que esquivar los adornos No me acuerdo Nunca te acordes de nada Deja fumar marihuana ¿Qué? ¡Qué! Y probamos las luces Y están toqui toqui Todas fue una En la raza o sea ¿Pero dime por qué? Por ser un pelado Me voy a poner por ser pelado Por ser el quince ¡Ah! No ¡Ay, concha tu manga! ¿Qué pasó? Nada ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste busadora? ¿Qué hiciste busadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No lo han dejado 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 ¿Qué hiciste? Bueno ¿Qué hiciste? Es que eso ¿Qué hiciste? Esto te distrae ¿Qué hiciste? Hoy tengo que limpiar El taller chiquillo Está súper cuático Revitax Esas luces son caletas Son súper largas Me refiero a que vamos a tener Que darle una buena vuelta Por eso lo estoy haciendo cortito Buenísimo Y tenemos estos adornos Del año pasado Pero Tenemos intención De comprar algunos adornitos más Yo sé que hoy día es 21 Y que Está mal elegida la fecha Para comprar cosas Pero la verdad Es que no tenemos plata 21 de diciembre No tenemos plata Entonces eso significa Que tenemos que esperar ¿A qué nos paguen? Así que nada Voy a tomar un poco de coqui Mientras Evita hace su labor Yo pongo la bolita Ya voy ¿Qué venía a hablar acá? ¡Ya! Oigan y más rato Les voy a mostrar una caja Que me mandó una baby Con cosas ¿No es cierto amor? Sí ¿Cómo no me mandó la voy a mostrar? ¿Por qué te la querés comer? Sí Sí porque Hemos sacado ya dos cosas De la caja O tres Pero son cosas que Habían de dos Claro Entonces Sebastián me decía Ya muestra la caja Para poder abrir las cosas Y al final No la he mostrado Y llegó ayer Y ya ha pasado más de un día Entonces hoy día Las voy a mostrar Chiquillos Hace un montón de tiempo Que queríamos unas luces Con sonido Porque nos gusta la Navidad Bueno Al menos a mí me encanta la Navidad Yo sé que le he ido pegando eso Poco a poco al Sebastián Oye pero Faltan luces Ahí están La roja ¿O no? Y las luces amiguitos Ahí están Está como muy lento ese ¿O no? Nunca había armado El arbolito tan tarde No tenemos estrella de Belén ¿Te habéis dado cuenta de eso? ¿No ponemos un bolso de las galletas? ¿Qué? De las galletas que nunca hicimos Creo que La puesta de luces fue un éxito Sí Se ve bien bonito Y ahora voy yo Wee wee Chus ¿Saben que el año pasado Me sobraron de estas bolitas? Y no sé ¿A dónde están? Me las comí Está medio como todo Un poco en deble ¿Qué tan deble? Todo Como todo Pero en deble ¿A qué te refieres? Creo que faltan bolas Espérate po Dale la puerta al señor No Porque se las va a robar la nani Tú y yo la conocemos Mi amor ¿Sí o no? Viste Hay una sola roja ¿Por qué tiene? Pero Es que había más Se perdieron Así es la vida Hay que trabajar con lo que se tiene ¿Quién eres? Acabamos de ver el final de la cosa de Popol Que en mi idioma sería Acabamos de ver el final de la cosa de Popol La cosa de papel La cosa de papel Deja de hablar más Después no voy a poder parar de hacerlo Y estuvo bueno No les voy a spoilear nada Porque yo no sé si ustedes lo vieron Pero a mí parece Fue un buen final Muere el profesor No No le voy a decir Dile la verdad Mira para acá Muere el profesor No Dile Pero ¿Cómo sé yo? Si los bebis no la han visto No sé Pero bueno Ya le spoileamos Me van a llegar Caleta y aquí Que me van a apunar ¿Sí o no? ¿Qué pelea nos vamos a ver ahora? 72 horas ¿Y de qué trata? De un tipo que está 72 horas Con una mano atrapada con una piedra Todo ha cambiado Volvemos porque el niño es persona de atrás Chachán Chachán Miren ¿Un jugo? Sí La estrella de Belén Fue una magnitud Que hicimos el año pasado ¿No es cierto? Sí, quedó cool Por mientras No Va a ser hasta que ya no se puede usar más ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Y ahora vamos a poner esto Que son los regalos que trajo la Cecilia Bravo por la Cecilia Cecilio Cecilia Y ahí ¡Eh! ¡Oh! Tachán Vamos a ver una película que se llama 127 horas Que según el seba es muy buena y aparece James Franco Es monardo Así que les contamos cuando termine Con nuestro lugar navideño Pusimos eso ahí en el palo porque no teníamos donde ponerlo Pero se ve bonito Sí Te amo Y a ti misma Yo no sé por qué el seba Me hace ver películas Donde Ay no les puedo mostrar Ya lo que pasa es que el gallo Ya les cuento El gallo quedó atrapado en una roca Y... ¡Concha tu madre weón! Ay ya le explico después La cosa es que esta película trata de un gallo que es como alpinista ¿Eh? ¿Es como alpinista? No, hace senderismo Hace senderismo Es como... El loco... Ya bueno La cosa que está... Asalta Que se yo Está por los... Escala CR Sí Escala CR Cuestiones Y se cayó Y para firmar Porque se cayó junto con una roca Salió Loco Bueno se cortó el brazo Porque quedó atrapado De la roca La cosa es que no sé Porque él se va a ver estas cosas Y se pone así ¿Qué le pasó? Lo que me gusta Lo que pasa es que... La película es buena La película es buena Las partes esas En las que muestran así como Haciendo esas guas Me dan tanto nervios Que lo puedo mirar Bueno No sé Te cura de espanto Buena la película Le doy un 9 de 10 ¿Te gustó? Sí Estaba buena Estaba buena Es muy parecida a una película Que tú me mostraste hace tiempo Ah la... ¿Qué entierran? Sí ¿Cómo se llama esa? Enterrado Enterrado Muy bien Veanla porque es buenísima Aparece el... ¿Linterna verde? Ryan Reynolds Ryan Reynolds Él es el protagonista Muy buena Loco Es muy buena la película Y al final es como... Así que si quieren... Si quieren... Pueden verla No les voy a spoilear nada ya Pero veanla Babies Les voy a mostrar las cosas Que me envió Camila Torres De Talca Ella me dijo así como... Emma Te quiero mandar una cajita Así como... No tengo una pyme Pero... Para ti Y yo así como... ¿Qué? ¿Qué? Y me mandó esta caja Y... Le juro Por Dios Que siento que es como... Esas cajas navideñas Que te dan En el trabajo Muy bacán Muy bacán Nunca he mandado una caja navideña En el trabajo Y siento que... Esta caja es navideña En el trabajo ¿No es cierto amor? Que esta caja es como... De navidad La que te regalan los trabajos Sí Muy bacán Primero... Venía este vino Oye, qué onda Y más encima se llama Santa Emiliana Quiero pensar... Que lo escogiste... Por Emma Emiliana Pero qué bacán Muchas gracias Y... Es un... Es casi un litrito de vino De 13 grados Para la natividad del señor ¿O no? También venía un... ¿Cuál es el tigre? Habrá que ver... Un cole mono Qué rico Me lo tomaría ahora Con unos hielitos Qué bueno Me hace más Como la... Como la una de la mañana Les cuento una anécdota El día que llegó a esta caja Yo estaba en la casa de la mam Y resulta que me llamaron Los de Starken Para decirme que tenían un paquete Y no había nadie acá en la casa Entonces les dije Yo no sabía que venían botellas Y les dije Ya, tírenlo nomás En la puerta Loco Venían estas dos botellas Y no les pasó nada Y los gallos de Starken Creo que la tiraron Porque estaba en la puerta Literal No sé cómo que la tiran Venía también Un... Taki Este es como de tomate Taki original Este es el taqui original Venía este taqui fuego Y venía otro taqui Que ya lo comimos Perdón Pero venían estos dos taquis Ay, qué rico Y son como de un buen tamaño Y aparte a mí me gustan las cosas Que tanto son ricas Venían dos ramitas Y ya nos comimos una Perdón Ay, yo he estado quedando de hambre Venían estas ramitas originales Y unas de queso Las de queso ya las comimos hoy día Con el cebano, ¿cierto? Viene este body splash Todo día de natura Oye, quiero leerlo Porque, miren Yo había visto estas cosas Pero no las había querido leer Ni nada Porque quería que fuera Como una reacción real ¿Cachai? Entonces... Todo ha cambiado Oh, qué rico Loco Amor, mira, ven ¿A qué huelo? ¿A qué te echaste una cacha, huevón? Acabo de jalar alcohol Pero, don Ricolor Es que yo no sé por qué hiciste eso Pero es que ¿por qué te echaste tanto, amor? Me eché tú, tú Escucha ¿Queréis ver el video ¿Puedes contarme si te echaste? ¿No? No, 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 no Ay, amor Ay, lo rico Porque mira hasta donde quedó el chiquillo Le habías hecho todo el pute No es cierto Me eché tres pasadas Y dos en los brazos Venía un regalo para mi mami Y yo lo abrí Porque estaba hablando en videollamada con ella Y me dijo Ay, muéstramelo Y yo se lo mostré Y mi mamá me dijo Oh, qué onda Es súper bonito Estaba haciendo tuerte Pero no sé qué Y es como un ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo se llama? ¿Pareo? No, como hacer un pareo Si se pone arriba Bueno, es como una cosita así ¿Al bebé? Puede ser para ir a la playa Con tu traje de baño O para andar así Porque esta cuestión está súper fresquita Así que mi mamá está súper agradecida Está muy bonito Y aparte en color amarillo También venía un pancito de Páscoa Oye Pesa Pesa casi un kilo Pesa mogollón Y se ve delicioso ¿Qué huele? Delicioso Wow, tiene súper cositada Me mandó también un jaboncito todo el día Que lo voy a poner en mi baño A ver Oh, qué rico Mira amor Está de verdad Huele a limpieza Bacán También venían dos paquetes de estos Y ya nos comimos uno Perdón Ah, ya Estas son galletas de hojal de azucaradas Galletas de harina de trigo Con glaseo de azúcar Son súper ricas Galletas de harina de trigo Con glaseo de azúcar ¿La habéis probado alguna vez? No, pero no Yo tampoco la había visto nunca Pero están bacanes Oigan Venía una L'Oreal Paris Hidratotal 5 crema hidratante Matificante Maravilloso Porque mi piel necesita humectación Y agua micelar spa L'Oreal Paris Qué bacán Estoy muy contenta Y venía todo muy selladito Para que no se volteara Venían tres paquetes de estos Pero ya nos comimos uno Perdón La verdad es que Amo las galletas de navidad Y estas son mis favoritas Gracias por Gracias O sea que Tú ya resolviste la entera de ¿Cuál es la galleta de navidad superior? Sí ¿Makai o? Costa Costa es mejor Sí ¿Superior a Makai? Sí Guau Cuatro de navidad Y No se olvidaron de mis perritas Y le trajeron dentics Les voy a dar porque Claro porque nosotros nos comemos todo Y ya no comen nada Sí pero a la Bonnie no le gusta A la Bonnie sí le gusta A la Bonnie lo chico un rato Y después se lo muevo a la carne Miren Nonita Qué rico mi vida Bonnie Bonnie, Bonnie Venga Ay qué rico Y la Gloria 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 ¿Por qué está ahí así? Gloria Mira ¿No quieres? ¿No? Gloria ¿Por qué no te pones la cabeza en tu camita? Gloria Toma Mira Qué rico Eso Qué rico Qué rico mi amor Así que Camila Torres Muchas gracias Por esa caja navideña Maravillosa De verdad que me sentí Muy bacán Porque yo nunca había recibido Una caja así ¿Está bacán o no amor? Sí Me hiciste muy feliz Y muchas gracias Muchas gracias por este detalle Detallón Tan bacán Que tuviste conmigo Aunque no tenías por qué Pero esto igual que hiciste Y ahora podemos disfrutar Tranquilamente los taquis Porque Ya lo grabé Que yo quería grabarlo Entonces le decía al Seba No podemos comer Porque hay que grabarlo Porque yo quiero grabarlo Los taquis son muy perdidos Los taquis son deliciosos Y todas las cositas ricas Muchas gracias Camila Tan chiquillos Estamos en esa época del mes En los que Del mes En las que Estamos llorando sangre Estamos llorando Onda Onda Esos días que se te hacen súper largo Hay cachos Hoy día se me hizo muy largo ¿Y a ti? ¿Y a ti? Bueno, por el calor Y por no tener plata Como que estoy a cada rato pensando ¿Me van a pagar? ¿A qué no me van a pagar? ¿A qué no me van a pagar? ¿Sí o no? Sí Bueno, a mí me pasa eso La cosa es que Estamos como desde ayer Así como Bueno, hoy día nos van a pagar Hoy día nos van a pagar Y no fue ayer Y hoy día nos van a pagar Y no fue hoy Y fue como Y los días se me hacen largos No por No por ¡Ah, la plata! Sino que es como La sensación de no tener Ni un peso Por si pasa cualquier cosa Y entonces Chiquillo Estos días son demasiado largos Para mí Vamos a ver Qué pedo mañana Bueno, voy Vis Espero que hayan disfrutado Del video del día de hoy Que fue hecho con mucho cariño La verdad es que estaba Súper triste Por no haber armado Al bolito antes ¿Cachai? Como que me pone mal humor Y nada Los quiero mucho Y les mando muchos besitos Ya saben que mañana También hay video Así que nada Si te gustó este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento Like, like, like Y déjalo que quieras En los comentarios Porque aquí Leemos absolutamente todo Mañana es mi cumpleaños Bye, bye, motherfucker Peace Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye